Estando moliendo caña Lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se les comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montada en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Toco en la banda la noria Voy a empezar a cantar Con los mismos de la noria No se les vaya a olvidar Que el mérito 6 de enero Se festejaba el tazá No se les va a dormir No se les vaya a olvidar Se les vaya a olvidar Solo el que extraño a mis amigos Gracias.